No, corrida Sí, corrida Rancherita, corrida Bueno, pues Lo presento con este corrido Algo clásico El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Y vieron a las caderas El rey del pavo Y el monón Dos caballos de primera El moradero Era del pueblo De Jumper Muy bonito Y muy pujero El rey del pavo Era un callón Era un caballo De quien le llamó Rafael Romero Cuando paseaban De quien le llamó De quien le llamó Tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que el caballo Que me diga Especialmente a ganar Que el caballo De quien le llamó Que el bigu Especialmente a ganar De quien le llamó De quien le llamó En el bar ¡Gracias! 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 Adiós al Sausal, también San Miguel, que despide triste nuestro timonel. Dejando a su novia por irse a pescar, la mejorando en la orilla del mar. Preparan las redes, también los arpones, buscando tu vino, tal vez si hubo hoy. Lo llanto me hubieras por poder sacar, algo que a los suyos alegre rogar. Luchan como quieran contra los chubascos, pidiendo las órdenes del capitán. Sus vidas son una puerta y diferencia, ven como hermanos allá en alta mar. Y tarde a tarde se van a cubierta, cantando sus telas, intentando el mar. No saben si vuelven a ver a su amada, no son sorprendidos por un verdad. Añorando al alma se acabó sin lugar, la paz al salido también va a saltar. Por todo Acambulco y de Salina Cruz, los siete recuerdos del faro su luz. block deolie. Relato a su amada, miata, miando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!